¿Dónde? Después de todo lo que has hecho, debería pegarte en la cama. ¿Por qué entra aquí? No sé. Y ahora voy a ver cómo estoy haciendo el video. Ahí es Lucero del Alba, aquí. Aquí así. Fak, fak. Ya, aquí es. Y ahora que llegó ahí a Lucero del Alba. Hay que ir. Y... No sé. No te puedo ver, Chai. Sí, sí, se ve mal. No sé. Aquí está la mina. ¿Dónde está? Aquí está, aquí está la mina, ¿ya? Aquí. Te veo a Chai. Yo lo veo perfecto. Y mira, ahí aparece... Y ahí lo peor es que no hay nada. No hay, me parece esto. Lo que tengo aquí... Me dice el ruedito. Todo lo que yo he agarrado... Entonces que... Gracias. Sí, sí, sí. Y eso es. ¿Ya? Mira, espalda, ¿no quieres ver bien? Ah, es que no me puedo controlar. Ahí está, mira, ya. Estamos en Lucero del Albante. Vale. ¿Ahí? Ya, Lucero del Albante y es aquí, mira. Y aquí al ladito están las telas rojitas. A ver, che, el loco. Y ahí está. ¿Ya? Y aquí al ladito. Y aquí al ladito.